Y vamos a empezar amigos porque, bueno, parece que poco a poco el Partido Popular, después del espectáculo de Antesco, pues empiezan a llegar acuerdos. Pero no en todos los sitios se llegan a acuerdos que son esenciales para lo que es la dignidad de España y sobre todo para la unidad de España. Hay regiones, hay un tercio de España donde es imposible hablar en español. Hablamos de Cataluña, hablamos de Valencia, que poco a poco irá cambiando con la llegada del Partido Popular y el Partido de Voz. Pero ojo, que en otros sitios, por ejemplo, como las Islas Baleares, no se llega a un acuerdo para que la gente pueda elegir el idioma en el cual quiere estudiar. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que en España no se pueda estudiar el español? ¿Cómo es posible que releguen un idioma, que es el idioma nacional, el idioma de 600 millones de hispanos, lo releguen a un segundo plano, en ese genocidio cultural que hacen los pancantanalistas, y que luego lleguen los partidos de centro-derecha y no tengan valor para acabar con esa situación? ¿A qué estamos jugando en este país? ¿Es que se va a llegar al gobierno para hacer otro Rajoy? ¿O otro Soraya? Que no está el horno para bollos, amigos. Que aquí, si se llega al poder, es para hacer reformar, para acabar con el marxismo cultural, para acabar con el terrorista o genocida lingüístico que han implantado los nacionalistas. Para eso les hemos votado, señores políticos. No para que se suban los sueldos y metan a muchos asesores, como hacen en algunos lados. No para que se pongan un coche oficial. No, 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 no. Les votamos porque queremos una España mejor. Queremos una España unida. Queremos una España sin odios, sin marxismo, sin comunismo, sin Sánchez. Por eso queremos que ustedes dirijan nuestros destinos. Pero no queremos que sustituyan a estos que se van para que luego entren ustedes y hagan exactamente lo mismo. Llega un momento, a estas alturas de la pelíticula, que hay gente que no se da cuenta que durante estos cinco años de Sánchez, y ojo, que tenemos que ganar las elecciones, ojo y atención, España no solo se ha puesto en peligro, sino las libertades y las instituciones. Y todavía se creen que se van a ir los socialistas y van a poder tener esa situación de ambigüedad. Bueno, mantenemos esta situación de juego con los nacionalistas, con los otros. No, 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 no. Aquí tiene que haber un cambio radical en el país. Un cambio de arriba a abajo. Les he dicho antes, no puede haber 700.000 personas que no vayan nunca a trabajar y que causen unos daños terribles a la sociedad social. No puede haber 700.000 ninis que ni estudian ni trabajan. No podemos estar subvencionando todo porque no nos da el dinero. Pero mientras, Sánchez dice que hay algunos que quieren romper la burbuja de Sanchismo. No, 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 no. No queremos romper la burbuja de Sanchismo. Queremos que tú sigas viviendo en tu burbuja, Sánchez. Lo que queremos acabar son con este ilustro, que ha sido un infierno para los españoles. Porque, atención, lo que dicen también los expertos. Tenemos a un Sánchez que está muy pistonudo, que está muy alegre, que parece que se levanta o no se levanta. Pero los expertos, en expresión verbal, dicen que Sánchez, atención, Sánchez está abatido. Que en su mensaje, a pesar de todas las cosas que dice, de hacerse entrevistas a sí mismo, de hacer entrevistas a sus ministros, está abatido. Y los asesores, los miles de asesores que están en Moncloa, también están abatidos. Porque ven que su jefe se le acaba el tiempo. Y ya no es capaz de transmitir, amigos. Ya no es capaz de engañar. Ya no es capaz de hacer las cosas que hacía antes. Porque ya nos ha dicho tantas mentiras, que lo que venga siguiente no va a ser ninguna verdad. Ahora dice que todos los ministros, es que es este señor Sánchez, que todos los primeros ministros o presidentes de gobierno que han utilizado el Falcon igual que él. Pero si es que es de risa, hombre. Si es que es de risa lo de Sánchez. Si es que se iba a desayunar y cogía el Falcon. Si iba a hacer la compra y cogía el Falcon. El del cambio climático. Sí, el del cambio climático, que decía que el cambio climático mata. Pero si el cambio climático se lo tenemos que valorar por lo que contamina a una persona, tú serías de los máximos, de los máximos killers que desgraciadamente destrozan el clima en este mundo, Sánchez. Y luego tenemos que ver, ojo, y luego lo veremos. Atención esa hoja que nos dice directamente que Sánchez no sabe quién escribió la carta y por qué se escribió la carta que se mandó al Sáhara. Atención a esa noticia, que la veremos más tarde, porque es algo muy llamativo. Amigos, estamos hablando de que Sánchez estaría diciendo que no sabe por qué escribió la carta a Marruecos. Y entonces, ¿por qué ha cedido al Sáhara? O sea, sigue echando más leña al asador. Lo sigue echando más leña. Pero mientras tanto, tenemos al centro-derecha que, bueno, parece que ya para la cosa. Porque después del espectáculo de antesco y de hacerle la campaña a las izquierdas, a la ultraizquierda, amigos, lo cierto es que parece muchas veces que en vez de querer ganar las elecciones, que parece que quieren perderlas. Yo no he visto un espectáculo tan antes cuando estaba Podemos había desaparecido. Sumar había aparecido en el patio de la forma que había aparecido. Sánchez estaba abatido y acabado. Y ahora vemos, y atención a esto, que la clave para estas elecciones va a ser la batalla campal que tenga Sumar y Vos. Atención que Vos tiene que ir a por todas que no tiene que cometer ningún error y tiene que ganar por lo menos ese partido particular que tiene con Sumar. Si Sumar queda por encima de Vos, ojo, que no sabemos si puede haber gobierno de centro-derecha en España. Por lo tanto, ya lo pedimos sobre todo a todos sus militantes, a todos sus políticos que se pongan las pilas, que se centren, que dejen de hacer melonadas porque el destino de que pueda haber un gobierno de centro-derecha en España va a estar en esa gran batalla. Porque la batalla entre PSOE y PP parece que ya los datos están muy marcados. Estamos hablando entre 100 y 140 para el Partido Popular. Pero se necesita todo ese empuje del partido de Santiago Abascal para que haya una mayoría solvente y ojo que sumar se la juega. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados.